Se fue otra semana, está por terminar otro mes y la tranquilidad no llega a México, no llega. Culpar a este o al anterior o al anterior del anterior gobierno a estas alturas, mayo de 2022, no tiene sentido. La pregunta esta noche después de ver cómo mataron a un niño de tres años en una balacera, en una iglesia, una iglesia de fresnillos zacatecas, la pregunta es ¿cuál es la salida? No fue la guerra, tampoco son los abrazos. ¿Cuál es la salida? ¿O nos tendremos que acostumbrar a vivir 100 años en esta situación, 100 años en lo que se atacan las causas de la violencia? Ya pasó mucho tiempo, ya murió y sufrió mucha gente. De ahí la pregunta a la sociedad, a ustedes, al gobierno, a los jueces, a los ministerios públicos, a los legisladores, ¿cuál es la salida? La salida para que los criminales no sigan ganando terreno. Buen fin de semana. Gracias. Gracias.